y bueno, a quien no le va a ir nada bien, esperemos, pues es al ex líder del PRI en la Ciudad de México, ya para entrarle de lleno a la mesa de los datos duros, a pues este personaje tan tétrico, conocido como el zar de la basura, quien fue detenido en la alcaldía de Tlalpan, y bueno, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la detención de este tipejo, de este ex líder del Partido Revolucionario Institucional, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, un personaje tétrico, deleznable, y que, pues bueno, resultó, todavía no resulta, pero bueno, está la presunta responsabilidad en los delitos de trata de personas en las modalidades de explotación sexual agravada, en grado de tentativa y de publicidad engañosa y por asociación delictosa. Y ojo, ahorita vamos a platicar muy, muy a fondo sobre quién carajo es este tipejo, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, y vamos a hablar de la publicidad engañosa que estuvo publicándose en la empresa de Eli Ortiz en el Universal. Pero, Daniel, por favor, hay que darle la bienvenida a nuestra mesa de análisis, por favor. Claro que sí, Ricardo, me da muchísimo gusto saludar a Marta Rojas, ¿cómo estás, Marta? Ella es editora de Cultura en Regeneración, ¿cómo estás, Marta? Buenas tardes, amigos, un gusto estar con ustedes este jueves. Bienvenida. También le damos la bienvenida a Carla Trejo, ella es editora de Opinión en Regeneración MX, ¿cómo estás, Carla? Hola, hola, compañeros, ¿bien? Aquí muriéndome de frío, la verdad, pero todo bien. Pues no eres la única, nosotros también. Perfecto, pues bueno, y no está haciendo tan, tan, tanto frío, está veinticuatro grados centígrados el termómetro en la Ciudad de México, y bueno, pues vámonos directamente a los datos duros, estamos aquí en la mesa de análisis, la editora de Opinión y la editora de Cultura de Regeneración MX, qué gusto tenerlas aquí, y bueno, vámonos en corto y por lo derecho. La dependencia capitalina, la fiscalía indicó que la detención, Marta, de este tipo, de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, se realizó tras una orden de cateo en la alcaldía de Tlalpan, y bueno, pues fue finalmente obtenida por el MP de la Coordinación de Investigación de Delitos de Género. ¿Qué nos puedes decir de este sujeto? preséntanos, por favor, un perfil para quien no lo conozca, yo creo que va a ser difícil que nadie lo, que que nadie lo conozca, pero por si hubiera alguien que no conociera a este exdirigente del PRI, ¿Quién es? ¿Quién es Cuauhtémoc y de qué la rola? Bueno, Cuauhtémoc Gutiérrez es el llamado rey de la basura, él viene de una dinastía, ¿No? De la basura justamente porque su papá era Rafael Gutiérrez Álvarez, él fue asesinado el catorce de febrero de mil novecientos ochenta y siete por una de sus treinta y nueve esposas, que había acusado justamente, lo había acusado de violar a una niña de dieciséis años y a su madre. De sus treinta y nueve esposas, dices. Sí. El padre de Cuauhtémoc. Sí, su sueño era una persona, todos los que lo conocían dicen que era un hombre muy machista, ¿No? Y tenía este sueño de tener ciento cincuenta hijos. Entonces, tuvo treinta y nueve concubinas con las que procreó muchos hijos, bueno, reconocidos son cincuenta, pero se calcula que rondan los ochenta y nueve. Y justamente Cuauhtémoc Gutiérrez es uno de los hijos de este señor que se llamaba Rafael Gutiérrez y que fue asesinado en el ochenta y siete, acusado por la última de sus esposas, Marta, se llamaba justamente, de violar a su mamá y a sus hijas. Muchas de las concubinas que vivieron con su padre lo acusaron también de violar a varias muchachas. Y justamente son las mismas acusaciones que se versan sobre este personaje repugnante de la política mexicana que fue amparado muchos años por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Él se desempeñó como líder, ¿No? Del sindicato de la Unión de Pepenadores RGM, que está justamente en el kilómetro veintidós de la carretera México-Puebla. Nunca se supo exactamente por qué cerraron el basurero. Tiene más o menos como unos diez años que lo cerraron en medio de protestas y de denuncias de los mismos pepenadores, ¿No? Que vinculaban a este señor, pues, con tráfico de mujeres, con una corrupción, pues, abrumante, ¿No? Al interior del sindicato. Y bueno, su riqueza justamente proviene de de esta manipulación, o bueno, ellos dicen que proviene justamente de la manipulación de los residuos de la Ciudad de México. En los medios de comunicación nunca se escuchó nada acerca de las protestas de los pepenadores, y de hecho creo que es un tema perdido, ¿No? El basurero se cerró, no sabemos en qué condiciones, no sabemos también quiénes habitan ahí, justamente porque este personaje, Cuauhtémoc Gutiérrez, era amparado por las instituciones del PRI, y me parece un una táctica genial que lo hayan apresado finalmente porque no es la primera vez que se le vincula a delitos sexuales, ¿No? Gracias, gracias Marta, pues ahí está la estampa, grosso modo, de quién era este engendro, de dónde viene de las catacumbas de una familia lesiva, de un padre autoritario, machista, golpeador, en un engendro violador, entonces tiene, esas son sus cartas credenciales. La Fiscalía de la Ciudad de México, Marta, indicó que la detención de este engendro se realizó tras una orden de cateo en la alcaldía de Tlalpan, y la fue obtenida por el Ministerio Público de la Coordinación de Investigación de Delitos de Género. ¿Cómo está la cosa? Este personaje es detenido, pero ha pasado tiempo, ha pasado tiempo, ¿Por qué lo detienen hasta este momento? Ya se hablaba, ya se habían realizado señalamientos, investigaciones periodísticas, denuncias, ¿Y por qué hasta este momento, pues lo aprenden? Pues justamente porque era un personaje muy vinculado al PRI, ¿No? Él militó desde los 14 años en el Partido Revolucionario Institucional, y su carrera política se desempeñó al amparo de la política priista, ¿No? Él también fue suplente en la Cámara de Diputados en el 91, así es como logra su primer cargo, digamos, importante en la estructura orgánica del PRI, y hace carrera, ¿No? Entonces, él tiene muchísimos vínculos con los políticos priistas, y justamente, aunque de hecho la denuncia parte de dos muchachas que dicen que iban a ser contratadas en el PRI. Espérame, espérame, espérame tantito, déjame darle la palabra también a Carla, Carla Trejo, porque ya te, ya veo que vienes con todos los datos duros, pero déjame preguntarle también a Carla. A ver, Carla, hay que recordar que el pasado catorce de septiembre, un juez le dictó auto de formal prisión a, pues bueno, contra Claudia Priscila N, que era colaboradora de este sujeto de Gutiérrez de la Torre, en eso que fue señalado como la red de prostitución que operaba al interior del PRI capitalismo. A ver, ¿Cómo es que un personaje como este es avalado por el Partido Revolucionario Institucional y no pasa absolutamente nada? ¿Qué está pasando en ese partido político que no hizo absolutamente nada? Incluso hubo gente dentro del PRI que dijo que se le estaba acosando, es decir, hubo personajes que dijeron que se trataba de una persecución. Hay hasta comunicadores ahora mismo, como el caso de Ciro Gómez Leiva, que salen y hacen una defensa cruenta de un personaje que tiene estas características. ¿De qué estamos hablando, Carla? Bueno, pues, punto número uno, yo creo que este no es un caso nuevo, ¿No? O sea, me parece que el PRI ha sido uno de esos entes que ha protegido una y otra vez a a delincuentes de todo tipo. Entonces, la verdad es que a mí no me parece algo sorpresivo que en tantos años no se haya hecho nada al respecto y pues finalmente quienes están ahora defendiendo, pues, me parece que son de esa clase de periodistas que tú muchas veces has mencionado, chayoteros, ¿No? Es es natural que salgan a defender quizás no al personaje, a lo mejor también a la institución que tanto tiempo lo lo respaldó y que lo acogió en sus filas. Entonces, me parece que no es un caso nuevo, que no es nada que implique sorpresa para para la gente, para México, que el PRI esté respaldando a delincuentes de esta clase, ¿No? A pesar de que las evidencias eran absolutamente obvias con las, bueno, yo conozco dos investigaciones que se hicieron para acusar a este hombre, una me parece que fue de un sociólogo de la UNAM, que no precisamente a él, me parece que él investigó sobre su familia, sobre el papá que tenía todas las relaciones en, con los pepenadores, y la que se hizo de un equipo de Carmen Aristegui, que fue las, la, la chica que llamó a los anuncios que publicó justamente Claudia Priscila. Entonces, este, bueno, pues yo creo que no, no es algo nuevo, las evidencias ahí estaban, las acusaciones ahí estaban, pero pues teníamos que esperar un, un gobierno me parece que como el que tenemos ahora, para que se hiciera algo al respecto. Así es, opino lo mismo que tú, porque creo que la situación aquí es que tiene mucho que ver con los líderes, ¿No? O sea, si vemos que en el PRI, cómo se las gastaban, el presidente, ¿No? Desde los, desde el presidente, pues todo, todo lo que venía abajo, si el presidente quería robar lo más que pudiera, está usando ese lugar para aprovecharse, para enriquecerse, para obtener todos los contratos, todos los moches, pues qué podemos esperar de la gente que está debajo de estas personas, ¿No? Y dicen que como es el jefe, pues así, así son los empleados. Entonces, yo quería preguntarte, Marta, viste además de lo que estabas diciendo, que me llama la atención cómo él sucede como la situación de muchos que empiezan siendo en los grupos de líderes de jóvenes. ¿Qué nos puedes decir de esto, Marta? Sí, bueno, Daniel, como decías, mencionabas un rato, él militó desde muy joven, ¿No? Justamente por herencia de su padre, en esta, pues, agrupación del PRI, ¿No? Luego se vincula al sindicato de los pepenadores del distrito, del entonces Distrito Federal, y a partir del noventa y uno, cuando le dan la suplencia de la diputación, empieza a escalar políticamente. No sé si se acuerdan del caso de las Juanitas, ¿No? Cuando era la cincuenta y seis legislatura, que estas mujeres, muchas, renuncian en favor de políticos que ya habían tenido señalamientos, ¿No? Y el PRI lo acepta, ¿No? Los propone, es más, era una estrategia política, ¿No? Para que estos sujetos llegaran al poder, y creo que estas situaciones justamente denuncian y evidencian cómo el sistema judicial, el sistema legal de México está podrido, ¿No? O estaba podrido, porque creo que también cuando llegó López Obrador, creo que eso es también lo que le duele mucho a la oposición, es justamente esta revisión de los casos, ¿No? De la impunidad que había contra estos sujetos, porque justamente ocupaban posiciones muy encumbradas, ¿No? Al interior de un partido que había gobernado muchísimo tiempo México, y contra los que la justicia, pues, no actuaban, ¿No? No actuaba porque eran ellos mismos, ¿No? Cómo se iban a arrestar a ellos mismos. Entonces, creo que esto evidencia perfectamente cómo esa estructura legal, pues, está corrompida, ¿No? Y esto es justamente, yo creo que, uno de los pilares de la lucha contra la corrupción y la impunidad. ¿Cómo se iban a ellos a destapar unos a otros? Y los mismos líderes tenían cola que les pisaran, ¿No? Carla, ¿Qué opinas de esto, Carla? Pues justamente, eh, Cuauhtémoc era líder del PRI en la Ciudad de México, ¿No? No iba él a respaldar su propio arresto, ¿No? Eso. Ajá, y pues, obviamente, eh, todo al interior de ese partido aquí en la Ciudad de México, pues, se hacía bajo sus órdenes, y pues, nadie iba a hablar, ¿No? Nadie, nadie que estuviera trabajando para él, iba a confesar sus porquerías, porque, pues, obviamente era quien finalmente mandaba, ¿No? Era el líder del partido en la Ciudad de México, por supuesto que él nos iba a echar de cabeza, y nadie quien estuviera recibiendo un sueldo de esa persona iba a delatarlo. Pero, pero, a ver, va más allá de eso, ¿No? Eh, aquí participan los medios de comunicación, y hay que decirlo, eso nos lleva otra vez a la de de enteología periodística, y todo este rollo que hemos estado discutiendo una y otra vez, a ver, los anuncios se publicaban en la empresa de Eli Ortiz, se publicaban los anuncios en el periódico Reforma, nada más que le están sacando, y no solamente se publicaban en el Universal. Había cuatro periódicos, que que dos de Eli Ortiz y dos de Junco, que se dedicaban a publicar anuncios de trata de personas. Esos periódicos hay que mencionarlos con sus nombres completos, que era el periódico Reforma, el Metro, el Universal, y el gráfico. Los dos primeros son de Junco, y los dos segundos son de Eli, y atrás, en los anuncios clasificados, era donde se encontraban estos mensajes, este, anuncios de masajes, de casas de citas, de estas, estos ganchos, estos cebos laborales, donde decían, trabaja en oficina de gobierno, y ganarás entre ocho y catorce mil pesos mensuales, y les valía un cacahuate a los dueños de los medios de comunicación, de esos medios de comunicación en particular, y bueno, también al de, al de la casa de enfrente, que era justamente, no, el, la prensa, el periódico que dice que lo que otros callan, y que también publicaba anuncios clasificados, pues, de ese tipo, va más allá. Y que hubiera sido si hubiera sido al revés, por ejemplo, estos medios que están con la lupa viendo cualquier detallito del presidente que no se volea los zapatos, imagínate que hubiera sido al revés, el escandalazo que hubieran hecho, pero pues ahí nadie decía nada, todos bien calladitos, al revés en el aspecto de que en el presidente se enteraran de algo así, de la presidencia de de AMLO, cómo estarían estos medios ahorita haciendo un escandalazazo, pero en esa época, pues no se, no se hablaba de esto. Exacto, y nosotros también, o sea, cualquiera haría un escándalo. Claro. Si en un medio de comunicación hubiera anuncios clasificados de trata de personas, o saben aquí, eh, date la vueltecita, viste, o sea, cuál es la, cuál es la genealogía, cuál es la experiencia de esas mujeres, eh, que de las cuales se tomaron sus testimonios, eh, Marta Rojas, o sea, porque hay una crónica muy específica de esta periodista que, eh, pues bueno, publicó en el portal de Carmen Aristegui y que firma la redacción, porque así es como se las gasta también Carmencita, pero bueno, eh, no es investigación de Carmen Aristegui, se difundió ahí, qué bueno, pero cuál es, cuál, cuál fue la génesis de ese trabajo. ¿Cuáles son las experiencias que se narraron ahí, Marta? Bueno, ahí retoman el testimonio de dos mujeres que justamente habían acudido a las instalaciones del PRI por estos anuncios clasificados, en donde se ofrecía un trabajo en el partido, ¿no? Entonces estas mujeres acuden y cuando llegan, eh, la secretaria les dice que tienen que acudir a la cita, pues, vestidas con vestidos, tacones, muy arregladas, ¿no? Entonces el día de la cita les dicen que aparte del sueldo base, les iban a dar un poco más de dinero si ellas accedían a tener relaciones sexuales con algunos personajes del PRI, y en ese momento, bueno, cuando se destapa el caso, eso fue en dos mil catorce, eh, se se llaman a trescientas ocho personas, ¿no? Entonces imaginemos cuántas personas estaban coludidas y cuántas personas del partido sabían a qué iban esas mujeres, ¿no? Y lo anunciaban en los periódicos como si fueran trabajos, a mí me parece repugnante y me parece escandaloso, y ahí podemos ver cómo la complicidad de los medios está con el dinero, ¿no? Eh, yo creo que, no sé, me imagino que sí saben los directores de qué se trataban esos anuncios, porque no llegaban así y no cuestan tres pesos, esos anuncios son muy caros, ¿no? Entonces creo que eso nos da cuenta de la magnitud y de lo podrido que estaba la estructura, que está la estructura del PRI, ¿no? Y que era un engaño, porque todavía, pues, te dedicas a eso y ves un, un anuncio que habla de lo que vas a hacer, está bien, pero es un engaño, ¿no? Tú quieres tener ingresos, estás perdiendo un día de trabajo, de ir y buscar una oportunidad para ti como mujer, y además de que pierdes el día, pues, pierdes la dignidad ahí, muy el estilo del negro durazo, ¿no? Claro. Carla, por ejemplo, digo, Marta. Perdón, creo que muchas veces en la televisión tenemos esa idea, ¿no? O sea, se presta a que las mujeres vayan súper arregladas y vayan vestidas de cierta forma, para ejemplo, las chicas del clima, ¿no? O sea, creo que hablar en el siglo XXI de cómo una mujer debe vestirse frente a las cámaras es una violencia brutal, ¿no? Pero que tenemos muy disfrazada y muy normalizada, sobre todo en los medios de comunicación. Bueno, también hay que definir muy bien el contexto de donde ocurre. Son épocas de Miguel Ángel Mancera, es decir, hay todo un manto de impunidad que le otorga el ex jefe de gobierno capitalino, y también los acuerdos políticos a los que llegó con su par, que fue el líder en ese momento del del pan, que es el presidente del pan de la Ciudad de México, que es Andrés Ataide, de la familia Ataide, de estos silqueros, de este personaje en particular, también repugnante, que lo recordamos, porque fue uno de los tipejos que se fue a tomar la fotografía ahí, cuando la tragedia de la línea 12 del metro. ¿Qué está pasando ahí Carla, Carla Trejo? ¿Por qué Miguel Ángel Mancera no debería también ser investigado? Porque eso fue en épocas manceristas, entonces este personaje está como pecho tierra, tratando de como que los reflectores no le den, y lo vemos ahí, sin tomar ningún posicionamiento, pero también está el manto de impunidad que le otorgó a Cuauhtémoc es brutal. Pues sí, creo que no solo él, ¿no? O sea, tienen que haber investigaciones, tentáculos de investigación, porque pues hay muchas personas involucradas, no solamente Cuauhtémoc, que a lo mejor él era la cabeza, pero es que hay como, hay quienes, como dices, pues permitieron todo este tipo de jugadas en el escenario en el que estaba parado, ¿no? Finalmente el jefe de gobierno era Mancera, y pues no se mueve un hilo en esta Ciudad de México sin que no lo sepa justamente el líder del gobierno. Entonces me parece que no solo Mancera, no solo a lo mejor el señor Atayde, me parece que debe haber investigaciones también para quienes publicaron estos anuncios, porque seguramente recibieron montones de pesos por publicarlos. Entonces, no creo que solo, solo se amancera, y también creo que esto apenas empieza, o sea, ya, ya detuvieron a este hombre, Claudia, la que, sí, no, ah, sí, Claudia Priscila, la que, la que publicaba los anuncios también ya está presa, me parece que esto apenas, apenas es la punta del iceberg, y pues ya veremos qué otros personajes caen en este, en este tema. Tiene que caer mucho. ¿Y qué pasó después? Porque acuérdense que este, que esto lleva siete años y se amparó, ¿no, Marta? ¿Nos platicas de esto? Claro, y creo que ahí también habla de la complicidad de Mancera, porque en ese entonces solamente fue un medio el que dio a conocer cómo el gobierno de Mancera intentaba, y fue a partir justamente de la declaración de un investigador del ITAM, que dan a conocer cómo Mancera intenta sepultar las investigaciones contra Gutiérrez, ¿no? Y él sale en MBS a dar una entrevista en donde dice que, bueno, creo que tenían como conflictos internos entre él y Mancera porque obviamente el caso estaba saliéndose de las manos, y él como que amenaza a Mancera públicamente, ¿no? Porque le dice que en realidad él no es el jefe de la Ciudad de México, y que entonces tiene que revisar como todas sus conexiones políticas, y quién es en verdad, como el que está dando las órdenes para las políticas públicas de la ciudad, ¿no? Entonces creo que justamente cuando sale este comunicado, o bueno, en el que dicen que Mancera está tratando de sepultar la investigación con Cuauhtémoc, y él dice que Mancera no es el gobernador de la Ciudad de México, bueno, entendemos ahí cómo el conflicto y la lucha de poder escalaba no nada más al PRI, ¿no? Sino a otros políticos, a otros empresarios, y a otros dirigentes, ¿no? Y que su detención implicaba también salpicar a otros personajes de la política. Creo que también es por eso que las investigaciones nunca, nunca progresaron, ¿no? Porque todos tenían ahí muchos intereses que perder si el rey de la basura caía. Y no digo que, y no dudo más bien en que no vaya a decir algo, ¿no? Hay que esperar a ver cuáles son sus primeras declaraciones. Y ya la hizo, ya la hizo Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, rindió ya declaración preparatoria ante un juzgado penal capitalino bajo el sistema de justicia tradicional. Entonces, hay que esperar a ver cuál será su situación jurídica que se resolverá, pues, hasta dentro de cuatro días, de acuerdo con la información que ha circulado, es decir, hasta el día tres de enero. Entonces, yo me pregunto, ¿cuál es tu vaticinio, Carla? ¿Se saldrá con la tuya? Es decir, ya cayó el tipo, está detenido, pero por un lado, Claudia Sheinbaum se apunta a un éxito en procuración de justicia, desde mi punto de vista. Pero, por otro lado, este sujeto se saldrá con la suya, saldrá libre, habrá alguna forma de que, pues, un abogado presente alguna prueba, algún documento donde este tipo, pues, quede librado ya de la cárcel, ¿tú crees que sí vaya a la cárcel o que salga? Porque esto no me, no me convence mucho. El tipo ya debería de estar, pues, directamente ahí refundido, ya desde hace mucho tiempo, pero los jueces, es un tema, ¿no? Los jueces están muy corrompidos y yo no les tengo confianza, pero no sé tú, a lo mejor yo soy muy suspicaz, y los jueces son impolutos y buscan la justicia a todo trance, pero no sé cómo veas tú el escenario, Carla. Pues, la verdad es que me la pones difícil, Richard, pero creo yo que, que sí hay cierto riesgo de que este hombre, pues, salga, a lo mejor no librado en su totalidad, pero sí, por un ratito, ¿no? Así como ha pasado con los Oya, con otros, con otros detenidos que, pues, se amparan de ciertos, de ciertos, no sé si llamarlos a lo mejor como baches en la ley, para por lo menos pasar su proceso fuera de la cárcel, y pues, que sigan ellos viviendo como si nada pasara, ¿no? Como si nadie estuviera tras sus huesitos, pero yo creo que ese, como bien dices, es tema de los jueces, que finalmente hay muchos que están ahí desde gobiernos anteriores, que también han, han este, han estado del lado de ese gobierno priista, me parece, yo creo que sí tengo ahí un poco de, de temor a que se ampare en estos, en estos temas, en jueces que, que se puedan corromper, porque, pues, quizá también, también todavía tiene ahí un, un cuanto de dinero para poder comprar a los jueces, no, no lo sé, pero creo que ahí sí hay el riesgo de que ese hombre tal vez se salga con la suya por estos temas. Justo estaba escuchando hoy algo de Lozoya, como en el recuento este que están haciendo varios medios del año, pues, como, como él se libró, me parece, por un tema de oportunidad, ¿no? O algún proceso de oportunidad, o algo así le llaman, para pasar sus procesos fuera de la cárcel, y no vaya a ser que este vaya a recurrir a lo mismo, para que por lo menos salga, eh, del reclusorio un rato, y pues se siga dando la buena vida por afuera. Hay posibilidades de que eso ocurra, Marta, ya está, ya fue trasladado la mañana de hoy al reclusorio preventivo oriente, eh, ya hizo su declaración preparatoria, pero ves posibilidades de que la libre, eh, ¿crees que haya comunicadores, como en su momento lo hizo Ciro Gómez Leiva, que salgan a defender a este, eh, a este delincuente, que se regrese a su casa? ¿Cómo ves el escenario? ¿Cómo ves a los jueces corruptos? Estos jueces que han dado últimamente la nota, cuando deberían de estar del lado de la impartición de justicia, pues parecen sobornados. ¿Cómo ves el escenario, Marta? Yo personalmente veo complicado que salga de la cárcel, porque creo que la fiscalía está haciendo un buen trabajo, ¿no? Y prueba de ello es que catearon su domicilio y lo arrestaron, algo que era inimaginable en sexenios pasados, ¿no? Yo veo complicado que pueda obtener algún indicio de libertad, porque los testimonios, pues no son, no son dos nada más, ¿no? Hay varias muchachas que están saliendo, pues también a decir que fueron parte de esta red de explotación sexual, quizá la pregunta sería en qué condiciones va a vivir bajo la cárcel, ¿no? Porque eso ya no depende exclusivamente de la fiscalía, sino depende de los directores de los reclusorios, de los jueces, ¿no? La sentencia que se le va a emitir también y los medios por los cuales se les va a ejecutar, porque si va a llegar al reclusorio a vivir como el rey, ¿no? Como vivía su padre en medio de los pepenadores, pues vamos, ¿de qué justicia estamos hablando, no? Creo que a la mejor, es complicado que salga, yo creo que es muy complicado. Pues ojalá, ojalá que eso ocurra, Daniel Cabrera, porque estos tipos, como dice Lola Flores, pues bueno, si la carpeta de investigación no está bien integrada, seguramente se valdrán de argucias legales para liberarlo. Está latente. Ahora, hay que decir, Daniel, que este no es trabajo de la fiscalía de Gertz Manero, es trabajo de la fiscalía de la Ciudad de México, que es otra cosa, porque la fiscalía de Gertz Manero, pues ese es el elefante reumático que no se mueve, está ahí perezoso como si estuviera en una tienda de cristal, pero en ese sentido sí se apunta, ¿no, Daniel? Se apunta un un pues un buen punto el gobierno de Claudia Sheinbaum, insisto, en la impartición de justicia, o ¿cómo lo ves tú? Así es, claro que es un punto, y que claro que esto es muy importante, porque tú sabes, Ricardo, que en México ya tenemos sed de justicia, estamos muy cansados, sobre todo las mujeres, de todos los abusos que sufrimos, porque es constante, es en la calle, es todo el tiempo, es en los trabajos, y ya nos urge ver este tipo de resultados, esto va a ser un punto a favor de, como lo he dicho ya varias veces, yo digo, si juntas a todos los gobernadores de la República Mexicana, la verdad es que no le llegan a los logros que ha hecho sola Claudia Sheinbaum, y bueno, esto a mí me da muchísima alegría, este tipo, sus acciones son verdaderamente asquerosas, y ya no podemos seguir permitiendo esto, y ojalá esto se haya el pie a muchas más, pues yo quiero que haya renuevos, renuevos en la ley, en el aspecto de que vienes caminando en la calle, te siguen diciendo cosas, a mí me ha faltado al respeto en la calle, la verdad es que yo no soy como muchas mujeres, yo sí me defiendo, a uno que me agarró las pompis, lo atropellé, este, lo atropellé porque venía saliendo de mi carro, me subí a mi carro, y lo seguí, y lo atropellé, pero no le hice daño, nada más le pegué en una pierna, pero porque yo nunca me he dejado, y siempre que me han dicho cosas en la calle, he respondido, y los encaro, y les digo, ¿por qué me estás diciendo eso? Y les digo, no groserías, con toda decencia, puedes ubicarlos, pero yo ya estoy muy cansada, de verdad, y las mujeres estamos muy cansadas. ¿Pero cómo no les vas a decir groserías si te están agarrando ahí, si te están tentando? O sea, ¿cómo no? Yo lo que siempre les digo, les digo, a ver, ¿no se puede ser decente? Mira, se puede ser decente, yo siempre los encaro, me los pongo en la cara, y les digo, naciste de una mujer, ¿por qué nos faltas al respeto a las mujeres? Y no es ahí, es en las redes, te mandan nepes, para que no haya problema aquí en YouTube, te mandas nepes, pero igual, uy, a mí me mandan uno, y yo investigo, mando la foto, el screenshot, a toda su familia, a toda la gente, lo pongo en las redes, o sea, ya basta, la verdad es que es muy molesto, es muy cansado, vean cómo me he visto, este, nada más tengo una foto, creo que en todo Facebook, y antiguísima, con un bikini, y aún así, la gente te molesta, estamos muy cansadas, de verdad que yo, a mí esto me da mucha alegría, ojalá cambien las leyes, y sean nuevas, y que esto ya sea un delito, que ya no te digan cosas en la calle, porque la verdad no nos gusta, bueno, yo no quiero hablar por todas las mujeres, pero por lo menos a mí creo, no sé tú qué opinas, Carla, qué opinas tú, Marta, pero a mí no me gusta que me digan cosas en la calle, y no para nada, son piropos, o sea, yo no lo veo como algo bueno, lo veo como una agresión. No sé ustedes cómo lo vean. A mí personalmente también me desagrada, y me desagrada más cómo estos personajes utilizan sus posiciones, ¿no?, para explotar a personas que quizá tienen necesidad laboral, ¿no? Porque yo creo que quizá estas dos muchachitas no accedieron, pero tanto fue que hay varias, ¿no? Hay varias personas que sí accedieron a las propuestas, y muchas veces pensamos que es como puramente por interés, ¿no?, por dinero, porque es el PRI, y en realidad sí, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién? Bueno, yo vivo en el Estado de México, y creo que muchas personas de mi colonia accederían a tener un trabajo en el PRI, ¿no? ¿Quién no quiere enriquecerse de la noche a la mañana, ¿no? ¿Quién no quiere tener un buen salario y un buen trabajo? Entonces, sí me parece deleznable lo que este sujeto Cuauhtémoc Gutiérrez hizo al amparo del PRI, al amparo de la estructura del gobierno de la Ciudad de México, ¿no?, de Miguel Ángel Mancera, del que él decía ser su jefe, ¿no?, porque él decía que Mancera solamente ocupaba el título de la gobernatura, pero en realidad la política la hacía él. Entonces, creo que este solamente es lo que se ve, como decía Carla, ¿no?, lo que se ve afuera, pero cuántos políticos están involucrados en la explotación sexual, ¿no?, en la trata de personas. ¿Cuántos políticos no contratan los servicios sexuales de estas chicas llamadas escort, ¿no?, que venden, pues, su cuerpo por horas, ¿no?, y sus esposas en las casas, ¿no? Entonces, creo que eso nos da una idea de qué tan podrida está la política mexicana, los políticos mexicanos. Oye, Marta, pero ni siquiera era generoso, o sea, por lo menos por lo que pedía, 16 mil pesos al mes, uy, o sea, 14 mil, oye, por lo menos, este, dices, bueno, por unos 70 habrá mujeres que digan, pues, sí, tengo necesidad, pues, unos 70, pues, vamos a ver, ¿no?, pero hay 14 mil, oye. No, por nada, por nada, Daniel. Habrá mujeres, por eso, habrá mujeres que tomen esa decisión, ¿sabes? Pues, a lo mejor sí, pero hay que pronunciarnos en contra de este tipo de cosas. Ok. Quien no se ha pronunciado ha sido el líder nacional del PRI, Alito Moreno, y hay fotografías de Alito Moreno dándole su abrazo al zar de la basura que salió todavía espectacularmente con su sudadera de Batman, su sudadera morada ahí, y bueno, pues le leen ahí sus derechos, no debería tenerlos, pero en fin, la justicia por delante. Carla, no solamente ocurre en el PRI, no solamente ocurre al amparo del poder político, también ocurre en otros lugares, ocurre en otros trabajos, ocurre en las mismas redacciones de los periódicos, hay jefes, editores, directivos de medios de comunicación, acosadores, hay personas que incluso ofrecen trabajo, pero ese trabajo es simple y sencillamente para, pues, para aprovecharse, ¿no?, de la situación en su calidad de jefes, de encargados, y pues también acosan en los medios de comunicación, ¿no, Carla? Carla. Bueno, recordemos hace que será como un par de años todo este movimiento del mito, hubo uno específicamente para para evidenciar a los a los acosadores en medios de comunicación, puedo decir que sí conocí un par de casos, bueno, que leí un par de casos de personas que yo conocía, y puedo decir que también llegué a ser víctima de un tema parecido. A lo mejor no no fue tan evidente, pero sí fue de no me contrataron para para con engaños, digamos, pero sí fue de esos casos que ya estando adentro quisieron aprovechar para tener la libertad de de llamarme bonita y de este invitarme a salir y demás, pero en el momento que yo dije no, todo se revirtió y mi trabajo todo el tiempo tenía fallas, me lo regresaban, este me decían, está mal hecho, por más que estuviera adecuadamente hecho, me lo regresaban porque era como una forma de desquite, ¿no? Y ese es en lo mínimo, en el caso mito que estaba, es que no me acuerdo cómo se llama, qué nombre tenía exactamente el que estaba dedicado a los al mundo editorial, pero había casos que ni te imaginas, ¿no? De que sí habían llegado mayores, que había uno, un editor que me acuerdo perfecto, que lo acusaban, que las fiestas de fin de año se ponía hasta atrás y pues ahí aprovechaba para tirarle la onda a todas sus compañeras o a quien se dejara, ¿no? Y eso es lo mínimo, o sea, hay casos, en ese movimiento se dieron casos y casos de personas que acosaban a las mujeres, pero yo creo que el lado bueno de esto es que también estamos en una época en la que la voz de la mujer se está escuchando más, entonces también creo que tiene todo el peso social este caso, ¿no? Como en los medios de comunicación, como en otros ámbitos laborales, me parece que este caso también tiene cargando el peso social que ahora, que ahora se ve que hay más libertad para las mujeres para que denuncien este tipo de casos. Jorge Ramos, Jorge Ramos, el periodista de Univisión, a mí se me hizo más o menos viral un video en TikTok, o sea, ¿cómo es posible que tan envalentonado llega con el presidente? A ver, ¿de qué? ¿Por qué no pide ayuda? Y con esta actitud que tiene él, y calladito con el productor del Gordo y la Flaca, que hacía lo mismo, que pedía, hacía como castings de que te voy a dar un programa que para nada no tenía vacantes, y pues abusaba de ella sexualmente. ¿Dónde estaba Jorge Ramos? Fueron como 20 mujeres que sacó un canal de YouTube, Chisme No Like, ¿no? Y que él se quedó callado siendo de la misma empresa, y que además la producción de Chisme No Like lo contactó para que les ayudara, de decir, oye, está pasando esta situación, y esta persona fue a la cárcel por el programa de Chisme No Like, no por Jorge Ramos, a ver, ¿dónde está este periodista que es tan serio? A ver, es que esto es algo muy común, Ricardo. Te iba a decir que no te enojes, pero con justicia te enojas, Daniel, con justicia te enojas porque es una de las cosas que yo me preguntaba, ¿por qué nosotros en el gremio periodístico tenemos que silenciarnos, tenemos que callarnos, y estas cosas que denunciamos allá afuera, no las denunciamos al interior, en las redacciones, porque eso pasa con frecuencia, los editores, los editores en jefe, vente para acá, como dice Carla, vente para acá, bonita, que yo te haciendo, acéptame este cafecito, esta comida, que yo te voy a promover, etcétera. También hay pestilencia en esos medios de comunicación, y hay que decirlo, hay que salir a expresarlo, sobre todo en el gremio periodístico, que los encargamos de denunciar tantas tropelías, ¿cómo no lo vamos a hacer en los casos también que atacan directamente nuestro gremio? No nos podemos callar. Y bueno, regresando al tema de Cuauhtémoc. Yo no veo al PRI, Marta, pronunciándose. Era, no era, no era un político priista, no era un alcalde, un presidente municipal de allá de Tangamandapio, no, era el líder del PRI en la Ciudad de México, no tendría el PRI en aras de que se presume como el nuevo PRI, que salir y decir, bueno, estamos felices de lo que está haciendo la Fiscalía de la Ciudad de México, y no lo hace. ¿Estará ocultando alguna cosa, Marta? Yo creo que está cuidando su patrimonio, ¿no? Imagínate que salga a decir, estamos felices de que arrestaron a Cuauhtémoc y en la noche ya no tengan nada de patrocinios para sus campañas y sus gorritas. No, pues yo creo que ellos saben, ¿no? Saben que es un pez gordo, como vulgarmente se dice, ¿no? Y que tiene muchos intereses también económicos, ¿no? Ahí, entonces, no creo que el PRI, ¿qué va a decir si andan ahí en las sectas, no? Pagando estos cursos de coaching para tener mayor popularidad y todo eso. Entonces, no creo que salgan a decir nada, ¿no? De uno de sus militantes, y aparte un militante muy antiguo y por familia, ¿no? Heredado. Es parte de esta estructura como un súper fundamental en los partidos como el PAN o el PRI, ¿no? Incluso en el PRD, ¿no? Son cargos heredados que vienen a través de familias, de sus abuelos, de sus hijos, de sus padres, ¿no? O sea, creo que no van a salir a decir nada. Pues ahora ya salieron con la vacilada, Deni, la oposición sale con la vacilada de que, pues bueno, con ese sospechosismo del que hablaba Santiago Krill, y dicen, híjole, no será un asunto político, porque como estaban los reflectores sobre el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac, fíjate, Cuitláhuac, Cuauhtémoc, total que tenemos aquí a toda el mundo bizarro de los mexicas, Cuauhtémoc y Cuitláhuac, pero qué terrible honor le hacen estos cuatro a los nombres, en fin, pero le estaban diciendo que iba a ser, que era un asunto que tenía entramado político, que en realidad se trató de quitarle los reflectores al caso de Cuitláhuac y el gobernador Veracruzano, para ponérselos aquí, pero Claudia Sheinbaum dice que no, que es un asunto de justicia, ¿tú cómo lo ves? Ah, pues, me preguntas a mí, a ver, para empezar, pues ojalá, ojalá que haya muchas cortinas de humo de este tipo, por favor, traigan todas las cortinas de humo de este tipo, nos urgen, este, que salgan y que tapen lo que sea, pero que salgan, este, ¿cómo es posible que alguien pueda decir eso, no? Que no tiene mujeres en su casa, que no se alegra de este tipo de noticias, no sé cómo lo veas tú, Carla. Pues el cinismo en su máxima expresión, ¿no? Finalmente, yo creo que, es que también habría que irse años atrás, yo creo que así como lo mencionaste, pues hay mujeres que finalmente aceptan este tipo de cosas, a lo mejor por necesidad, por teléfono, por lo que sea, pues hay quienes también aceptan esto, y obviamente, pues hay hombres, hay mujeres, hay familias que reconocen este tipo de actos como cualquier cosa, no como, como una ofensa a las mujeres, ni como un delito. Entonces, creo que también, que este también es un tema social, no, no hay, a lo mejor nosotras aceptamos o reconocemos que esto no está bien, pero hay mujeres que finalmente, pues no reconocen esto como un delito, como una ofensa. Creo que hay quienes aceptarían, si hubiera otro tipo de oferta laboral de esta clase, pues creo que hay quienes lo aceptarían, me acuerdo que hace unos años había una serie en la televisión, creo que era de TV Azteca, que justamente hablaba de políticos y hablaba de las scores, o las edecanes, cómo las reclutaban, y una de las, una de las personajes, de los personajes, era una mujer que sí aceptaba estos trabajos, y yo creo que no está lejano de la realidad, y creo que hay como quien, como quienes rechazamos esto, pues también hay quienes no lo ven más que como cualquier cosa. Pero bueno, eso ya es la decisión de cada mujer, ¿no? Yo respeto muchísimo a quienes decidan que sí, este, es más, yo aprecio mucho, yo creo que todos nosotros la honestidad, ¿no? Cuando alguien es honesto en lo que hace, lo respeta, si dices que bueno, pero el problema es que no fue eso, o sea, el problema es que todo el tiempo ha sido, trata de, de, de blancas, entonces ya estamos hablando de mujeres que son víctimas, y que se toman los, los temas, y con estas acciones que tú estás comentando, Ricardo, de que, ay, están moviendo los reflectores, pues están, se siguen evidenciando que no les interesan estos temas, o sea, siguen sin interesarles estos temas, y siguen minimizando estos problemas que son, de verdad, tan, tan desastrosos para la sociedad y para la mujer, y esto es donde ahí, aquí sí tienen que salir las feministas, aquí sí las estamos esperando, aquí sí estamos, a ver, Lili Tellez, aquí queremos oír a Kenia López Rabadán, a todas estas mujeres, aquí, este es el momento, no iras a, 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 a acabar con todos los, la ciudad, a pintar las calles, no, este es el momento donde tenemos que levantar nuestra voz, y tenemos que decirle al mundo, ya basta de esto, porque esto es algo verdaderamente delicado, ¿no? Yo no las veo, no veo a esos grupos feministas que se identifiquen con el PRIAN, con el PRIANRED, yendo a las instalaciones del PRI, y haciendo, pues, todas estas manifestaciones a favor de que hayan detenido a este personaje, eso me llama poderosísimamente la atención, ahora, no hay que confundir honestidad con cinismo, y eso es lo que están haciendo, yo, eh, no veo a Ciro Gómez Leiva, eh, saliendo a posicionar, ¿por qué hablamos de Ciro Gómez Leiva para el público que a lo mejor no lo tiene en contexto, pero que está viendo que el, el nombre de Ciro con Cuauhtémoc, eh, de la torre viene de la, de la mano, pues bueno, porque en su momento cuando sale esta investigación de la redacción de Aristegui Noticias, pues bueno, Ciro Gómez Leiva con la mano en la cintura dijo que no, que se trataba de una mentira, que no era cierto lo que se había investigado en ese momento. Eh, yo te quiero preguntar, Marta, cómo, 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 cómo se puede hacer para que los periodistas dejen a un lado las vendetas personales, el chayote, la competencia por el rating, y se aboquen a la labor social del periodismo, porque veo que están entrampados en eso, haciendo acusaciones de un lado y de otro, cuando en realidad se tendría que celebrar esto. Ha pasado mucho tiempo, dos mil catorce a dos mil veintiuno, han pasado ya siete años, y este, este tipo está pisando apenas la cárcel. ¿Qué se tiene que hacer en los medios de comunicación? Pues bueno, para que se enfoquen en el presupuesto, uno de los presupuestos principales del periodismo, que es su función social. ¿Qué se tiene que hacer, Marta? Pues yo creo que dejar de actuar como negocios, ¿no? Como empresas, en el momento en el que estos medios de comunicación dejen de, de optar por sus intereses económicos, van a enfocarse en una responsabilidad social, ¿no? Entonces creo que ese es el punto principal de, de estos medios de comunicación, yo no diría que hacen periodismo, ¿no? Creo que los contemplo como empresas muy grandes de la información, y empresas que lucran con la información, ¿no? Y con la información a modo, porque, por ejemplo, si ahorita entramos a la portada principal del Universal o de Reforma, veremos que no hay ninguna nota acerca del Rey de la Basura, ¿no? En su, en su página, en su home, como se dice, y bueno, ahí nos damos cuenta de cómo estas, estos personajes están encubriendo a el Rey de la Basura, ¿por qué? Pues porque tienen publicidad pagada, tienen dinero ahí, periodistas que cobran, ¿no? Aparte de su sueldo, que el viajecito, que la comida, que la invitación, todas esas cosas creo que también, creo que sí tienen que ver también con una perspectiva ética, ¿no? De lo que entendemos por el periodismo y con una, con un, digamos, un, sí, con algo económico también, ¿no? Porque quizás si el periodismo, los reporteros, también estuvieran bien pagados, no tendrían la necesidad de chayotear, ¿no? O de recibir sobornos, o de recibir regalos, ¿no? Pues están bien pagados también unos, Marta, o sea, por ejemplo, Ciro, Ciro Gómez-Leva está pagado en dos millones de pesos, los mismos Aristegui Noticias, cuando trabajaba en MBS, y aún así recibían chayote, yo diría que las redacciones. Es presentador de noticiero, ahí. Presentador de noticiero, tienes toda la razón, pero los periodistas, los periodistas de a pie, y eso se tendría que ver, buscar también, o sea, casi hay una media, por ejemplo, en lo que cobran los odontólogos, yo me he fijado, en las consultas médicas, hay como, como algo más o menos homogéneo, pero en tarifas periodísticas, en sueldos periodísticos, nadie se pone de acuerdo, y uno no se explica cómo los corresponsales del periódico Excelsior, les pagaban 150 pesos la nota, y hubiera cabrones como Pascal Beltrán del Río, que cobraban casi medio millón de pesos, entonces, ese tipo de cosas, como que no están en la discusión, y deberían, ¿por qué? Pues porque la gente que está detrás en las redacciones, es la que se rifa el físico, y bueno, pues también jalarles ahí las orejas a los compañeros, a las compañeras, porque yo que he estado en esos medios de comunicación, pues bueno, me he levantado y he dicho ahí con voz fuerte, pues que se solidaricen a su propia causa, y les vale gorro, entonces, ese también es otro tema. ¿Dónde te buscamos, Marta Rojas? Para seguir la conversación. Yo estoy en Twitter como trineando libros, amigos, me dio mucho gusto compartir esta tarde de jueves con ustedes, con el público que amablemente nos sigue, y les deseo un muy feliz año, también nos leemos a través de Regeneración en la sección de Cultura. Gracias, gracias, Marta Rojas, editora de Cultura de las Buenas en Regeneración MX, y ¿con qué cierras, Carla Trejo? Pues yo cierro con que, pues es una fortuna que este hombre esté en este momento preso, esté detenido, pues espero que sea, que sea algo, algo definitivo que nos valga, espero también que sea un ejemplo para quienes han decidido tomar estos caminos en otros ámbitos, ¿no? En el periodismo, en otras empresas, para quienes han decidido abusar de las mujeres, pues que sea un ejemplo de una muestra de justicia y de saber que tarde o temprano caen. Y pues bueno, ese es mi cierre, y yo estoy en Twitter como Carla Rizos con doble Z, y en la sección de opinión de de Regeneración. Gracias, Carla Trejo, coordinadora de opinión de Regeneración MX de este nuevo portal, ya tiene nueva nueva cara, los invitamos a que vayan, a que degusten la sección de Cultura, esa que la degusten, y también la que no degusten, que es la de política, la de opinión, ¿por qué? Porque ahí las que no la degustan son los los rateros, los ladrones de cuello blanco, porque los desenmascaramos ahí. Muchísimas gracias, Carla Trejo, y gracias también a Salomón Méndez por su super chat. Muchísimas gracias, Salomón Méndez, saludos a donde quiera que te encuentres, porque eso nos motiva a continuar en este periodismo libre, independiente, y bueno, que va contra viento y marea.